Buenas chicos estamos en el video 3 de los tutoriales de Adobe Premiere Pro y en este video vamos a entrar mas profundidades acerca del diseño de nuestro área de trabajo esto nos puede costar un poquito de tiempo al principio pero en realidad vamos a ganar muchisimo tiempo en el futuro trabajando con Premiere si prestamos un poquito de atencion y optimizamos nuestro área de trabajo de la manera que a nosotros nos parece mas util y mas eficiente pues esto nos va a ahorrar mucho tiempo esfuerzos y vamos a evitar algunos problemas simplemente vamos a ir por partes primero lo que yo haria es quitar partes que tal vez no necesito o moverlas por lo menos digamos que el espacio de trabajo que yo puedo seleccionar de aqui no lo necesito yo lo puedo mover lo puedo sacar de ahi lo puedo poner aqui o lo puedo cerrar totalmente todo se puede mover como he movido esto yo puedo seleccionar cualquier módulo por ejemplo información y moverlo en otro espacio pero si os fijais si lo mantengo lo estoy arrastrando ahora mismo si lo mantengo en el medio se pone azul en el medio luego tenemos izquierda arriba derecha y abajo vamos a ver lo que pasaria si lo suelto en el medio pues se posiciona junto con los demás módulos o las demás pestañas que pasaria si lo suelto a la izquierda pues divide este espacio exactamente en dos partes iguales de manera que yo puedo ver este módulo entero en mas espacio claro yo puedo cogerlo otra vez y moverlo donde me da la gana puedo moverlo incluso aqui puedo cambiar el tamaño de cada módulo según lo que me parezca mas util y mas logico en este caso para empezar lo que yo haria es quitar todo lo que no necesito empezando por metadatos el proyecto es importante mezclador de audio en realidad no lo uso información no controles de efectos obligatoriamente pero aparte de esto yo se que uso mas la pestaña de proyecto y despues uso controles de efectos entonces no me conviene un poquito mas tener proyecto antes que controles de efectos si pues podemos seleccionarlo arrastrarlo y ponerlo asi ya lo tenemos en realidad esto lo podemos hacer un poquito mas cerrado origen origen en realidad lo vamos a dejar o mas abierto según nuestras necesidades o yo en realidad no uso origen luego os voy a explicar porque cada uno tiene su propia manera de trabajo y lo mejor de premiere es que te permite usar tu propia manera de trabajo tu propio gusto y convertirlo en el programa perfecto para edicion vamos a seguir haciendo lo mismo programa es importante tenerlo claro que si si no tenemos este modulo no podemos ver practicamente lo que lo que es el video entonces que podemos hacer es correcto el tamaño yo creo que si excepto el hecho de que es demasiado ancho si ponemos un video va a ocupar esta parte de aqui y los laterales van a quedar libres entonces el tamaño necesario para este modulo es este por lo tanto tal vez podemos ajustar mejor algunas cosas navegador de medios pues lo podemos poner por aqui efectos tambien por aqui ahora lo estoy haciendo un poquito mas rapido porque pongo efectos antes de controles de efectos porque primero tenemos que añadir el efecto y luego controlarlo entendéis la logica todavia no hemos llegado hasta ahi esta claro pero mi idea es que si empiezo a explicarlo de esta forma desde ahora lo vais a entender mejor osea que primero tenemos que importar ops asi no primero tenemos que importar los archivos con navegador de medios luego estaran en proyecto donde los vamos a ver los que hemos seleccionado despues los vamos a añadir a la secuencia despues les vamos a aplicar efectos y despues de los efectos vamos a controlar estos efectos entendéis porque lo hago de esta forma no lo he aprendido de nadie ya os he dicho que yo he aprendido Premiere por mi cuenta sin tutoriales sin nada y no ha sido muy buena manera de aprender por eso mismo he decidido hacer estos tutoriales para que le sirvan a cualquiera que quiera aprenderlo no quiero marcadores no quiero historial y aqui tenemos una linea de tiempo grande y aqui esto bueno tal vez tal vez nos puede ser mas conveniente lo siguiente ahora es un poco lioso porque me podéis preguntar pero que es lo que haces bueno ahora veréis voy a poner programa no 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 quería ponerlo ahi por aqui exacto y esto lo voy a poner a la derecha de programa ya se que parece que hemos hecho un lio super grande estos son los medidores de volumen y ahora os voy a explicar lo que acabamos de hacer bueno tal vez esto lo podemos meter aqui para ahorrar espacio esto tambien asi tenemos una vista un poco mas panoramica para programa y aqui tenemos navegador de medios proyectos tutoriales de premiere pro efectos y controles de efectos aqui va a aparecer nuestro video y aqui es nuestra linea de tiempo hay gente que preferiria tener el video osea visualmente lo que es el video en la parte mas grande pero para mi no me importa luego os voy a enseñar porque no me importa tenerlo pequeño ahora pero si me importa poder trabajar con la linea del tiempo este es mas o menos mi gusto claro estos los podemos modificar a nuestro gusto podemos quitarlos pero en realidad vamos a necesitar estas herramientas estas son las herramientas que tenemos en cualquier software incluso en word o en excel tenemos estas tenemos herramientas para cambiar las funciones del puntero y aqui tenemos practicamente lo mismo y estos son los medidores de volumen que para mi son algo realmente importante bien ya que hemos hecho esto quiero solo mostraros algo muy util primero si nosotros disponemos de dos pantallas y tenemos un ordenador suficientemente lo suficientemente potente como para poder controlar estas pantallas sin hacer el trabajo en premiere mucho mas lento lo que podemos hacer es lo siguiente por ejemplo en esta pantalla que es mi portatil podemos dejar todo asi pero podemos escoger programa y ponerlo en la pantalla grande si queremos ver el video realmente grande o podemos poner este video aqui en grande y coger la linea del tiempo y ponerla en una pantalla mas grande todavía esto nos puede crear mas comodidad y mas flexibilidad a la hora de trabajar la ultima cosa que os quiero mostrar es que cualquier de estos espacios de trabajo perdón cualquier parte de este espacio de trabajo esta dividida de las demas ahora mismo tenemos 1 2 3 4 y 5 aunque estas en realidad deberían de estar junto con otras digamos vamos a probar esto tal vez esto puede ser un poquito mas lógico o útil ahi va eso bien pues yo creo que esto es un poquito mas útil porque me gusta tener los medidores de sonido justo al lado del video y las herramientas por aqui esto lo puede cambiar cualquiera en realidad yo no lo uso exactamente asi pero no me importa usarlo lo importante es que sea comodo para todos nosotros y que que podamos conseguir un flujo de trabajo rápido y lo ultimo que os voy a mostrar es que hay una tecla que nos permite poner cualquiera de estos modulos en grande y es la tecla que aparece en la pantalla porque no se como se llama exactamente pero al poner al posicionar simplemente el raton sobre cualquier modulo y presionando esta tecla este modulo se pone en pantalla completa da igual si es este o el modulo de video no hacemos click simplemente posicionamos el raton sobre el modulo que estamos que queremos hacer en pantalla completa y presionamos esta tecla lo que nos permite ver mas detalles y trabajar mas de cerca con algo que por ejemplo en este caso podemos aprovecharlo para seleccionar algún video y añadirlo como podeis ver pues los videos si posicionamos el raton y lo movemos sin nada mas lo que pasa es que estamos reproduciendo este video automaticamente y podemos podemos ver lo que lo que realmente hay grabado en este video lo que mola mucho y bueno digamos que nos ha gustado este y podemos añadirlo a la linea del tiempo esto es exactamente lo que vamos a hacer en el siguiente video vamos a crear nuestra primera secuencia vamos a añadir un video y vamos a empezar a trabajar poco a poco mirando las diferentes herramientas y mas detalles de primer vamos a ir acercandonos realmente al procesado de un video de acuerdo chicos pues espero que este video os haya gustado espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao